Es tan bonita Su hermosura me ha relumbrado por sus encantos Es tan bonita Carnicería Mercado es tu super Te invita a que pruebes de la auténtica comida mexicana En su taquería y restaurante Los Potrillos Donde puedes disfrutar los sábados y domingos Exquisita barbacoa de borrego Cocinada como en la República Mexicana Su taquería y restaurante Los Potrillos También puedes probar las carnitas, tamales, pollos asados y mucho más Ya lo sabes Ven a Carnicería Mi Mercado Al restaurante y taquería Los Potrillos Localizados en el 78 57 de la North Michigan Road O haga sus pedidos al 317-334-0554 317-334-0554 En taquería y restaurante Los Potrillos